Por el Distrito Electoral Tucumán, Fórmula 2, Domingo Luis Amaya, Lidia Inés Azcarate, Nilda Mabel Carrizo, Carlos Aníbal Cisneros y Mario Leito. Señoras y señores, diputada. Diputada, Nilda Mabel Carrizo, diputada Lidia Inés Azcarate, diputado Domingo Luis Amaya, diputado Carlos Aníbal Cisneros, diputado Mario Leito. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.